Un plugin es un componente o módulo de software que se añade a una aplicación o plataforma existente para extender su funcionalidad o agregar características adicionales. Los plugins son utilizados comúnmente en sistemas de gestión de contenido, CMS, navegadores web, programas de edición de imágenes, reproductores multimedia y otros tipos de software. Los plugins permiten a los usuarios personalizar y ampliar las capacidades de una aplicación sin tener que modificar su código fuente principal. Generalmente, se distribuyen como archivos independientes que pueden ser instalados y activados de manera sencilla. Algunos ejemplos de plugins son 1. Plugins de navegadores web. Estos añaden funcionalidades adicionales a los navegadores, como bloqueadores de anuncios, 2. Administradores de contraseñas, traductores, herramientas de captura de pantalla, entre otros. 2. Plugins de CMS. Los sistemas de gestión de contenido, como WordPress, Home Lab o Drupal, permiten la instalación de plugins para agregar características específicas, como formularios de contacto, galerías de imágenes, integración con redes sociales, optimización SEO, entre otros. 3. Plugins de reproductores multimedia. Muchos reproductores de audio y video admiten plugins que amplían su compatibilidad con diferentes formatos de archivo, mejoran la calidad de reproducción o agregan efectos visuales y de sonido. 4. Plugins de programas de edición de imágenes. Programas como Photoshop o GIMP permiten la instalación de plugins que agregan filtros, efectos especiales, herramientas de retoque avanzadas u opciones de exportación adicionales. La disponibilidad de plugins varía según la aplicación o plataforma en la que se utilice. 5. Algunos son desarrollados por los propios fabricantes de software, mientras que otros son creados por desarrolladores independientes de la comunidad. 6. Los plugins son una forma popular de personalizar y adaptar software a las necesidades individuales de los usuarios. 7. Permiten ampliar la funcionalidad básica de una aplicación sin tener que realizar modificaciones complejas en su código fuente, lo que hace que sea más fácil para los usuarios aprovechar al máximo las capacidades de un software específico.